Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero que me acompañes a ver el antes y el después de la entrada del condominio donde vivimos, donde viven estas hermosas suculentas. Y ya estoy ansiosa de ver cómo queda. ¡Acompáñame! Vamos a cortar unos últimos esquejes porque esta jardinera tiene que quedar muy, muy, muy bonita y nos hacen falta un par de cortes de ese hermoso cenecio. Recuerda lo que vimos en el video pasado, que cada vez que hagas un corte tienes que desinfectar bien para que no puedas contaminar de alguna forma la planta. Y bueno amigos, ya tengo varios de estos cortes. Este la verdad es uno de mis cenecios favoritos. Existen varios, pero este en tono azul me mata. Estoy muy emocionada de ver cómo va a quedar. No la voy a dejar tan tupida o tan amontonada o con muchas plantas. Eso de eso sí estoy muy segura porque quiero que se convierta en una jardinera de planta madre como esta que están viendo aquí. Así es como se quedó. Y también quite esta calanchoe que es muy, muy, muy bonita. Ya tengo una abajo y me faltaba esta para que estuviera completo. Ahora sí estamos completos, preparados. Creo que no vamos a necesitar tierra, aunque estamos preparados con un poquito. y esto es lo que sacamos y lo que vamos a poner en la jardinera de la entrada que vamos a estar remodelando. Voy a acomodar todo sobre esta caja morada. Aquí está la tierra por si es que la ocupamos, pero no creo. Entonces, ya que todo está aquí acomodado, va a ser muchísimo más fácil bajar todo esto. Les cuento que nos queríamos levantar un poco más temprano porque a mí se me hace que estos trabajitos se hacen como de madrugadita, no sé, ¿no? Un poco más temprano. Ahorita ya son como las 8 de la mañana más o menos. Antes que nada, o bueno, antes que todo, quiero mostrarles cómo está la jardinera antes de la remodelación. Y bueno, tenemos aquí este pasto con un poco de maleza. Obviamente es ahí en donde nos vamos a concentrar en quitar todo este pasto y maleza para que quepan espectacular nuestras lindas suculentas. Ya vamos un poco avanzados. Bueno, Misael va un poco avanzado. Yo creo que estas plantas son lo primero que voy a poner como pegadas a eso o no sé en dónde va a quedar mejor. La verdad, estoy emocionada. No tengo ni idea de cómo va a quedar. Aquí vamos a tratar de no estropear los cables. La tierra se ve bien. Vean. Normalmente cuando Misael y yo hacemos este tipo de trabajos sacamos toda la tierra de la jardinera y desinfectamos todo y también descontaminamos la tierra si es que la vamos a reutilizar, si no, hacemos todo desde cero. En este video y por esta ocasión ya que estamos reutilizando prácticamente todo porque las plantas son de las jardineras del Roof Garden y bueno, todo reutilizado hasta la tierra y todo, vamos a empezar. Más o menos voy a ir acomodando las plantas más grandes que crecen más largas pegadas a la pared y las que necesitan un poco más de sol como son las plantas verdes, las que parecen rosetas que se pueden estirar y perder su forma las voy a dejar más pegadas a la calle como más hacia afuera para que les pegue más el sol o la luz. Más o menos así quedó y digo más o menos porque no me termina de convencer quiero ponerle como un toque de piedras blancas es la entrada entonces quiero que se vea un poco más bonito ya que no estoy utilizando como tanta frondosidad entonces sí voy por las piedras y regreso a terminar el diseño de esta jardinera. ¡Listo! Ya traigo las piedras y espero que mi idea ya plasmada se vea bien y vamos a ello. Empezaré quitando este sédum Adolfi o Adolpi Adolfi creo que es la verdad no estoy muy segura porque entre quiero poner una división de piedras entre estas plantas el senesio y este arrocito para evitar que por el crecimiento esto lo digo porque en la jardinera del Roof Garden me pasó que estas dos plantas taparon taparon muy rápido a las otras más este en forma de roseta y eso hicieron eso hizo que se estiraran entonces con esta cama de piedras espero que ese crecimiento se retenga un poco o actúe en forma de fortaleza para que no cubra a las plantas en forma de roseta de roseta en forma de roseta de roseta de roseta en forma de roseta Sí, en realidad esto de las piedras es un diseño muy sencillo prácticamente las puse porque las tenía y porque se me ocurrió esto de la división para asegurarme que no se le vayan tan encima las plantas ¿no? y este, nada no soy experta en esto de la decoración de jardineras pero yo creo que no va a quedar mal y sí, va a quedar muy bien, la verdad este todavía no sé dónde voy a terminar acomodando todo pero me imagino que sí, sí, sí voy a ir mezclando los colores y bueno acompáñame a ver cómo queda ¡Suscríbete al canal! hasta ahorita esto va quedando así me hace falta poner unas cuantas plantas la verdad si se acuerdan que al principio del video corté una calanchoe tomentosa ese es el último detalle que quiero poner en esta linda jardinera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, todas las cortamos de las jardineras del Roof Garden que plantamos hace un año y utilizamos estas piedritas que ya teníamos prácticamente, reciclamos todo y no compramos absolutamente nada para hacer esta linda jardinera. El toque de la calanchoe me encantó porque mi parte favorita de las suculentas es ese mix de formas, colores y texturas, así que se ve increíble. Este arbolito vamos a podarlo muy pronto, no se va a quedar así porque le da mucha sombra a las suculentas. Y bueno, ya necesita una podada. Gracias por quedarte hasta el final, no olvides suscribirte, darle un me gusta y por favor comparte este video.